de la Liga de Desarrollo de Básquetbol El cuadro de Municipal Quilicura enfrentando al Club Nacional Arrancamos con la revisión de la cuarta fecha de la Lideba 2014 con el partido entre Santiago de Compostela y el cuadro de Tingririca San Fernando partido que comenzaba esta doble jornada en el gimnasio municipal de Quilicura y que tenía al cuadro energético de la sexta región como el gran favorito puntero junto al cuadro de Quilicura y también a Estadio Español y comenzaba todas las acciones con este triple este lanzamiento de larga distancia del cuadro blanco y verde robo de Giancarlo Caraboni que le iba a volcar justamente al jugador que llegó esta temporada a Tingririca San Fernando proveniente de Español de Talca Eduardo C. Púlveda, esa mano incombustible de tres tendría una gran jornada el ex jugador de Boston College entre otros equipos Morgan valía el doble y también la falta ya comenzando a sacar una diferencia importante el equipo energético y acá la volcada de Morgan para dejar el marcador 16 a 5 en 5 minutos de juego la asistencia de Sepúlveda la volcada a mano derecha de Morgan gran jugada del norteamericano ahí estaba Jorge Vega técnico de Compostela tratando de solucionar el arranque demoledor de Tingririca San Fernando la media vuelta de Patricio Briones otro incombustible 42 años para el jugador de 2 metros 12 salida rápida de Compostela y ahí está el jugador número 22 Dot ahí está bandeja mano izquierda tratando de acortar las cifras ya estaban 35 a 12 jugada por el eje de cancha el pick and roll que cobra sus frutos otro doble más y trataba de salir rápido presión de Tingririca bandeja con mano izquierda de Eduardo Sepúlveda para muchos el MVP de este partido ya estábamos en el tercer cuarto y prácticamente 40 puntos de diferencia a favor de TSF Brunet tratando de acortar las cifras que de poco le servían estábamos 63 a 27 Patricio Briones el giro el amague y la bandeja con mano derecha otro corte en la salida la falta de Oliver Hermosilla en un partido que ya se había quebrado tan solo 10 minutos bastaron para que el partido tuviera un solo nombre como Tingririca San Fernando nuevamente Brandon Brunet dejando las cosas 69 a 36 y por el eje de cancha penetración bandeja con mano derecha de Félix Ibarra ex Boston College que sacaba también la falta y completaba la jugada tres puntos de esta manera y con el marcador 93 a 52 terminaba el partido escuchemos declaraciones 57 a 94 ha ganado el cuadro somos un grupo bastante unido creo que esa es la base del trabajo que hacemos sobre todo el cabezón que hace una tontería es la primera arma que nos propusimos es hacer un buen grupo de camarín y así enfrentar los partidos con la mayor responsabilidad próxima y en el partido de fondo jugarían Quilicura y el Instituto Nacional más conocido como Nacional en esta Lideva 2014 básicamente nosotros lo vamos a expresar o vamos a intentar defender muy intenso si uno quiere ganar un partido hay que defenderlo siempre y tratando de impedir el juego interior con mucha humildad seguir seguir construyendo construyendo y bueno cada partido como decimos es un partido diferente y no se puede regalar nada no relajarse y tratar de de seguir en la punta que es algo importante esas eran las declaraciones previas al encuentro y así comenzaba el partido con este triple sobre la marca de Muja jugador de Quilicura que abría las cifras a pesar de que José Luis Campos a algo le decía tal vez tomando un tiro apresurado pero que llegaba a buen destino respondía Gregory Merle jugador de Nacional otro buen tiro de tres puntos quien iba a responder quien más que José Luis Campos nuevamente de larga distancia lluvia de triples en el primer cuarto en el gimnasio municipal de Quilicura respondía con esa penetración bandeja con mano derecha de Federico Márquez mientras que Davis por el eje de cancha superaba la primera marca y en esa flotadora convertía a dos más partido muy cerrado miren que triple se despacha José Luis Campos esa mano bendita que tiene el jugador del EBU de la octava región corte de balón de Pérez y la bandeja sin problemas para dejar el marcador 23 a 18 estaban muy cerrados los primeros dos cuartos entre el cuadro de Quilicura y el Nacional otra vez Campos que sería el mejor jugador del partido Diego Retes dando instrucciones para tratar de sacar mayor diferencia penetración dejó la marca atrás puerta trasera de Quilicura y Balbe y por ahí no podía encestar Davis y en el contragolpe Merle estrechaba las cifras otra vez Campos con el amague con la finta pasaba el defensa y colocado más y Davis recibía falta y además anotaba bajo del aro ese doble que ya comenzaba a darle mayor diferencia a Quilicura que finalmente se quedaría con el partido 85 a 66 victoria y todavía el invicto para Quilicura que se hace fuerte en su casa escuchemos declaraciones un partido muy complejo nadie dijo que iba a ser fácil pero gracias a Dios sacamos el partido adelante Nacional vino a hacer un partido inteligente y nos complicó un poco pero al final pudimos sacar el partido de buena manera triunfos de TSF y Municipal Quilicura en la cuarta fecha de esta Alideva 2014 dos equipos que se perfilan como grandes animadores de este torneo y ahora justamente les vamos a comentar sobre la historia de un jugador de Quilicura su nombre es Quillotzi Valves cubano y dice que se quiere quedar para siempre en nuestro país esta es su historia ahí está Campos está Campos está Campos la pantalla la hace Balvi Campos tira el triple Campos y falla Campos Balvi va a la pibote Balvi va a la pibote Balvi va a la pibote va a la pibote él es Quillotzi Balve basquetbolista cubano y un verdadero trotamundos debutó nuestro país en 2008 y dice sentirse como en casa estaba ya como en 15 países y ya quiero quedarme aquí en Chile porque bueno es un país estable un país tranquilo no tiene problemas con otros países y está bien la gente me trata bien es un país que tiene altas oportunidades entonces es valorable hoy juega por municipal Quilicura equipo que compite el IDEBA la liga de desarrollo pero Quillo como le dicen en el mundo del básquetbol tiene una relación muy cercana con nuestro país me encanta de hecho por eso quiero sacarme los papeles acá la gente me ha tratado muy bien me he tenido hasta ahora ningún inconveniente de que hay un maltrato me gusta me gusta Chile y bueno la gente igual me valoran por la forma que tengo soy una persona que me entrego a este deporte salí a Cuba de Cuba por mi deporte y por eso yo creo que me gano a la gente tramita por estos días la nacionalidad chilena y es que a pesar de que estuvo fuera de nuestras tierras durante un tiempo volvió a su segundo hogar y hasta con acento chileno un poco ya sí de hecho hasta cuando estuve en Bolivia decía ah pero habláis como chileno y yo decía obvio sí un poco llegó a Valparaíso hace ya seis años jugó por Sagrados Corazones y en el recordado Team 1 aunque su debut profesional fue por la Católica en 2008 en la extinta Di Mayor ahora a meses de conseguir la nacionalidad chilena dice sentir que se abren nuevas opciones en el básquetbol de nuestro país aunque dejan claro que no se quiere mover de Quilicura yo siempre he dicho que cuando a alguien le abren las puertas y una mano lava la otra en este momento me la está una mano me la ha dado Quilicura y pienso quedarme acá con 34 años este cubano de dos metros dice estar feliz en Chile y tiene nuevos objetivos aunque pronto será un compatriota más y seguramente llamará la atención de varios equipos Quillo seguirá mostrando su talento que lo llevaron a elegir este país como su nueva casa así que estoy contento acá y hasta ahora no tengo ni problema y quiero dejar mi cuño acá en Quilicura si es que nadie me moleste ni me pregunto si me voy que me quedo acá desde las instalaciones del centro de entrenamiento olímpico ubicado en la comuna de Ñuñoa estamos haciendo este cuarto informe del IDEA al día ahora les vamos a contar la historia de un club muy especial su nombre el Club Santiago tiene más de un año de vida y pretende generar arraigo en la comuna más importante de la región metropolitana de su capital y justamente esta es la historia que le contamos bueno esta es una iniciativa de la nueva administración de la alcaldesa Carolina de impulsar digamos todas las ramas deportivas disciplinas deportivas en la comuna de Santiago a través de generar un equipo competitivo y que genere digamos una identidad el proyecto de hecho se llama identidad deportiva nosotros nos dimos cuenta a través de de esta asociación y liga que ustedes han creado años anteriores como los equipos y comunas se van sumando digamos a estas actividades hay ejemplos super claros como Tinguirica a mi me llamó mucho la atención gimnasio repleto plaza llena de vecinos digamos apoyando al equipo Santiago hoy día tiene un equipo de básquetbol llenamos por primera vez un gimnasio 300-400 personas tuvimos la visita también de concejales a la comuna en la final de la copa Santiago y entendemos que esto genera digamos un arraigo ahí una identidad del vecino y de la comuna de Santiago que también nos representa en este tipo de actividades que son super sanas llegamos el primer semestre en la clasificatoria era muy competitivo muy fuerte nosotros para hacer digamos primer año era interesante seguir el proceso y seguir un segundo semestre con LIDEVA que es la liga de desarrollo que tienen ustedes de alguna manera seguir potenciando la base del equipo para próximamente tener una continuidad y entrar en una mejor dinámica el próximo semestre del 2015 creemos que el equipo de jugadores muy jóvenes tiene una buena capacidad estamos digamos acotándonos a los reglamentos que nos entrega el primer y segundo semestre hoy día entendemos que hay refuerzos también estamos buscando alguna posibilidad de que Santiago cuente con un refuerzo extranjero pero básicamente lo hacemos con esa condición digamos nosotros generar un vínculo importante a través del deporte para nuestros vecinos de la comuna de Santiago me parece una competencia muy atractiva de un profesionalismo de todos los que integran digamos esto desde la televisión a los equipos a la presentación sus técnicos su gente me parece una liga bastante atractiva es muy interesante cabía a otros equipos porque es muy selectiva la liga profesional digamos la que juega el segundo semestre no todos los equipos tienen la posibilidad de acceder por un tema económico pero insisto en la intención del proyecto nosotros vamos porque queremos generar algo en la comuna de Santiago tras cuatro fechas jugadas la LIDEVA 2014 tiene equipos que están luchando bien arriba y otros que tratan de salir de las últimas posiciones ahora revisamos justamente la tabla de la liga de desarrollo repasamos la tabla de posiciones tras cuatro fechas disputadas en el primer lugar Tinguirica San Fernando que tiene justamente cuatro partidos jugados la misma cantidad de partidos con victorias lo sigue Kilikura también invicto cuatro partidos jugados la misma cantidad de triunfos del cuadro amarillo de Diego Retes la tercera posición es para Árabe de Rancagua que tiene cuatro partidos jugados tres victorias una sola derrota en la cuarta posición aparece Español que tiene tres encuentros disputados tres ganados caros suma seis puntos un partido menos que los otros equipos en el quinto lugar aparece el equipo de San Juan Evangelista que tiene cuatro partidos disputados dos triunfos dos derrotas en la sexta posición de la tabla de esta Alideva 2014 está el conjunto de Providencia con tres partidos disputados dos ganados uno perdido un partido menos tras cuatro fechas disputadas en la séptima ubicación aparece el cuadro de Compostela con cuatro partidos jugados uno ganado tres perdidos en la octava posición en el octavo lugar está el cuadro de Palestino que no tiene triunfos aún en el campeonato en el noveno lugar está Manquehue décima posición para Nacional y un décimo lugar para Santiago Indba que tiene tan solo dos partidos dos derrotas pero también tiene dos por jugar esa es la tabla tras cuatro fechas el Alideva 2014 luego de revisar la tabla de posiciones que tiene bien encumbrado equipos como Tingririca San Fernando Quilicura o Estadio Español comenzamos a despidir este resumen el cuarto capítulo del Ideva al Día obviamente ustedes lo pueden volver a revisar en nuestro canal de YouTube o en las pantallas de CDO el canal del balonceto chileno nos vemos chao ¡Gracias!